Edison Rincón, primer partido tuyo con los Tigres de pretemporada, pero tu primer partido, ¿cómo te sentiste en tercera base? Que estuviste haciendo una muy buena jugada ahí en esquina caliente. No, no, gracias, primer sí, como dices, primer partido de la pretemporada, me sentí bien, gracias a Dios, y nada, estuve tratando de hacer lo mejor de mí. ¿Cómo te has sentido en este parque, un poco difícil con toda esa brisa que viene hacia el home plate aquí en Barahona? Sí, un poquito difícil, pero nada, tratamos de hacer los ajustes los muchachos y nada, competimos como lo mejor que hicimos. Tuviste el resto de los muchachos en un juego de pretemporada, de exhibición, pero el primero que tienen desde hace unos 3, 4 semanas. Bueno, sí, el primer juego que tenemos hace, como te acabas de decir, 3, 4 semanas, nos sentimos bien los muchachos con todo lo que hicimos hoy, esperamos venir la próxima vez y hacer mejor trabajo. ¿Qué esperas ya para el resto de los entrenamientos con Miras ya estar en la temporada? Bueno, espero terminar, tratar de terminar, seguir mejorando las cosas que me faltan, tratar de terminar ready para empezar la temporada a todo vapor. Gracias, esto es Rincón, en este juego de pretemporada, el primero de los Tigres contra los Leones en Barahona. Gracias.